Stuart Hall Introducción ¿Quién necesita identidad? En los últimos años se registró una verdadera explosión discursiva en torno del concepto de identidad, al mismo tiempo que se le sometía a una crítica minuciosa. ¿Cómo se explica este paradójico proceso y en qué posición nos deja en cuanto al concepto? La deconstrucción se ha realizado en el interior de varias disciplinas, todas ellas críticas de una u otra manera de la noción de una identidad integral, originaria y unificada. La filosofía planteó en forma generalizada la crítica del sujeto autónomo situado en el centro de la metafísica occidental post-cartesiana. El discurso de un feminismo y una crítica cultural influidos por el psicoanálisis desarrolló la cuestión de la subjetividad y sus procesos inconscientes de formación. Un yo incesantemente performativo fue postulado por variantes celebratorias del postmodernismo. Dentro de la crítica esencialista de las concepciones étnicas, raciales y nacionales de la identidad cultural y la política de la situación se desbozaron en sus formas más fundamentadas algunas aventuradas concepciones teóricas. ¿Qué necesidad hay entonces de otro debate más sobre la identidad? ¿Quién lo necesita? Hay dos maneras de responder a esta pregunta. La primera consiste en señalar un rasgo distintivo de la crítica constructiva a la que fueron sometidos muchos de estos conceptos esencialistas, a diferencia de las formas de crítica que apuntan a reemplazar conceptos inadecuados por otros más verdaderos o que aspiran a la producción de conocimiento positivo. El enfoque constructivo somete a borradura los conceptos clave. Esto indica que ya no son útiles, buenos para ayudarnos a pensar en su forma originaria y no reconstruida. Pero como no fueron superados dialécticamente y no hay otros conceptos enteramente diferentes que puedan reemplazarlos, no hay más remedio que seguir pensando en ellos, aunque ahora sus formas se encuentren destotalizadas o deconstruidas y no funcionen ya dentro del paradigma en que se generaron en un principio. Holt, 1995 La línea que los tacha permite, paradójicamente, que se les siga leyendo. Derrida describió este enfoque como pensar en el límite, pensar en el intervalo, una especie de doble escritura. Por medio de esta doble escritura, desalojada y desalojadora, y detalladamente estratificada, debemos señalar también el intervalo entre la inversión que pone abajo lo que estaba arriba y el surgimiento invasor de un nuevo concepto, un concepto que ya no puede y nunca podrá ser incluido en el régimen previo. Derrida, 1981 La identidad es un concepto de este tipo que funciona bajo borradura, en el intervalo entre inversión y surgimiento, una idea que no puede pensarse a la vieja usanza, pero sin la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto. Un segundo tipo de respuesta nos exige señalar dónde y en relación con qué conjunto de problemas surge la irreductibilidad del concepto de identidad. Creo que en este caso la respuesta radica en su carácter central para la cuestión de la agencia y la política. Cuando hablo de política me refiero a la significación del significante identidad. En las formas modernas de movilización política, su relación axial con una política de la situación, pero también a las dificultades e inestabilidades notorias que afectaron de manera característica todas las formas contemplatorias y contemporáneas de la política identitaria. Al decir agencia, no expreso deseo alguno de volver a una noción no mediada y transparente del sujeto o de la identidad, como autores centrados de la práctica social o de restaurar un enfoque que coloca su propio punto de vista en el origen de toda historicidad el cual en síntesis lleva a una conciencia trascendental. Foucault, 1970 Coincido con Foucault en que no necesitamos aquí una teoría del sujeto cognoscente, sino una teoría de la práctica discursiva. Creo, sin embargo, que como lo muestra con claridad la evolución de la obra de Foucault, este descentramiento no requiere un abandono o una abolición del sujeto, sino una reconceptualización. Pensarlo en una nueva posición desplazada o desentrada dentro del paradigma. Al parecer, la cuestión de identidad, o mejor, si se prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas y la política de exclusión que todas estas sujeciones parecen entrañar. La cuestión de la identificación se reitera en el intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas. La identificación resulta ser uno de los conceptos menos comprendidos, casi tan tramposo como identidad, aunque preferiblemente a este, y sin duda no constituye garantía alguna contra las dificultades conceptuales que han acosado a este último. Su uso implica extraer significados tanto del repertorio discursivo como del psicoanalítico, sin limitarse a ninguno de los dos. Este campo semántico es demasiado complejo para desentrañarlo aquí, pero al menos resulta útil establecer de manera indicativa su pertinencia para la tarea en cuestión. En el lenguaje del sentido común, la identificación se constituye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo, o con un ideal y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento. En contraste con el naturalismo de esta definición, el enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado, siempre en proceso. No está determinado en el sentido de que siempre es posible ganarlo o perderlo, sostenerlo o abandonarlo, aunque no carece de condiciones determinadas de existencia, que incluyen los recursos materiales y simbólicos necesarios para sostenerla. La identificación es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia. Una vez consolidada, no cancela la diferencia. La función total que sugiere es, en realidad, una fantasía de incorporación. Freud siempre habló de ella en relación con consumir al otro. ¿Cómo vernos dentro de un momento? La identificación es entonces un proceso de articulación, una satura, una sobredeterminación y no una subsusión. Siempre hay demasiada o demasiado poca. Una sobredeterminación o una falta, pero nunca una proporción adecuada, una totalidad. Como todas las prácticas significantes, está sujeta al juego de la diferencia. Obedece a la lógica del más de uno y, puesto que como proceso actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la producción de efectos de frontera. Necesita lo que queda fuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso. De su uso psicoanalítico, el concepto de identificación heredada, un rico legado semántico. Freud lo llama la primera expresión de un lazo emocional con otra persona. Freud, 1921-1991 Con el concepto del complejo de Dipo, sin embargo, toma las figuras parentales como objeto a la vez amoroso y de rivalidad, con el cual instala la ambivalencia en el centro mismo del proceso. La identificación es, de hecho, ambivalente desde el comienzo mismo. Freud, 1921-1999, p. 134 En duelo y melancolía, no es lo que nos ata a un objeto existente, sino a una elección objetal abandonada. En primera instancia, es un moldeado a imagen del otro, que compensa la pérdida de los placeres libidinales del narcisismo primario. Se funda en la fantasía, la proyección y la idealización. Su objeto es, con igual probabilidad, aquel que se odia como aquel que se adora, y es devuelto al yo inconsciente, con igual frecuencia con que nos saca de nosotros mismos. Freud elaboró la distinción crucial entre ser y tener al otro con referencia a la identificación. Se comporta como un derivado de la primera fase oral de la organización de la libido, en la que el objeto que deseamos se asimila comiéndolo, y de ese modo se aniquila como tal, 1921-1991. Vistas en su conjunto, las identificaciones señalan la planche y pontalis, 1985. 1985, no son en modo alguno un sistema racional coherente. Dentro de una agencia como el super-yo, por ejemplo, coexisten demandas que son diversas, conflictivas y desordenadas. De manera similar, el ideal del yo está compuesto de identificaciones con ideales culturales que no son necesariamente armoniosos. Página 208. No sugiero con ello que todas estas connotaciones deban importarse al por mayor y sin traducción a nuestras reflexiones en torno de la identidad, pero las menciono para indicar los novedosos repertorios de significados con los cuales hoy se declina el término. El concepto de identidad aquí desplegado no es, por lo tanto, esencialista, sino estratégico y posicional. Vale decir que, de manera directamente contraria a lo que parece ser su carrera semántica preestablecida, este concepto de identidad no señala ese núcleo estable del yo que, de principio a fin, se desenvuelve sin cambios a través de todas las vicisitudes de la historia. El fragmento del yo, que ya es y sigue siendo siempre el mismo, idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo, tampoco es, si trasladamos esta concepción esencializadora al escenario de la identidad cultural, ese yo colectivo o verdadero que se oculta dentro de los muchos otros yo's más superficiales o artificialmente impuestos que un pueblo con una historia y una ascendencia compartidas tienen en común. Y que pueden estabilizar, fijar o garantizar una unicidad o pertenecencia cultural sin cambios subyacente a todas las otras diferencias superficiales. El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas. Nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes. A menudo cruzados y antagónicos, están sujetas a una historización radical y en un constante proceso de cambio y transformación. Es preciso que situemos los debates sobre la identidad dentro de todos esos desarrollos y prácticas históricamente específicos que perturbaron el carácter relativamente estable de muchas poblaciones y culturas, sobre todo en relación con los procesos de globalización, que en mi opinión son coextensos con la modernidad. Hall, 1996 En los procesos de migración forzada y libre, convertidos en un fenómeno global del llamado mundo poscolonial, aunque parecen involucrar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser. No quienes somos o de donde venimos, sino en qué podríamos convertirnos o cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades en consecuencia se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. Se relacionan tanto como la invención de la tradición como con la tradición misma, y nos obligan a leerla no como reiteración incesante, sino como lo mismo que cambia. Gilroy, 1994 No el presunto retorno a las raíces, sino una aceptación de nuestros derroteros. Entre paréntesis El autor hace aquí un juego entre las palabras rot y raíces, y rotes, rumbos, caminos, derroteros, que son casi homófonas. Esto debido a la traducción del inglés al español. Continúo Surgen de la narrativización del yo, pero la naturaleza, necesariamente ficcional de este proceso, no socava en modo alguno su efectividad discursiva, material o política. Aún cuando la pertinencia, la sutura en el relato, a través de la cual surgen las identidades, resida en parte en lo imaginario. Así como en lo simbólico, y por lo tanto, siempre se construya en parte en la fantasía, o, al menos, dentro de un campo fantasmático. Precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerar las producidas en ámbitos históricos e institucionales, específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. Por otra parte, emergen en el juego de modalidades específicas de poder, y por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia, y la exclusión que es signo de una identidad o una idéntica y naturalmente constitutiva, una identidad en su significado tradicional, es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsutil y sin diferenciación interna. Sobre todo, y en contradicción directa con la forma como se las evoca constantemente, las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica la administración radicalmente perturbadora de, que el significado positivo de cualquier término y con ello su identidad, solo puede construirse a través de la relación con el otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo. De Rida, 1981 A lo largo de sus trayectorias, las identidades pueden funcionar como puntos de identificación y adhesión, solo debido a su capacidad de excluir, de omitir, de dejar afuera, abyecto. Toda identidad tiene como margen un exceso, algo más, la unidad, la homogeneidad interna, que el término identidad trata como fundacional. No es una forma natural, sino construida de cierre, y toda identidad nombra como su otro necesario. Aunque silenciado y tácito aquello que le falta La Clau, 1990 Sostiene con vigor y persuasión que la constitución de una identidad social es un acto de poder, dado que, si una objetividad logra afirmarse parcialmente, solo lo hace reprimiendo lo que la amenaza. De Rida nos mostró que la constitución de una identidad siempre se basa en la exclusión de algo y el establecimiento de una jerarquía violenta, entre los dos polos resultantes, hombre, mujer, etc. Lo peculiar del segundo término queda así reducido a la función de un accidente, en posición al carácter esencial del primero. Sucede lo mismo con la relación negro-blanco, en que el blanco, desde luego, es equivalente a ser humano, mujer y negro son entonces marcas. Esto es, términos marcados en contraste con los términos no marcados, hombre y blanco. La Clau, 1990 De modo que las unidades proclamadas por las identidades se constituyen en realidad dentro del juego del poder y la exclusión, y son el resultado no de una totalidad natural e inevitable o primordial, sino del proceso naturalizador y sobredeterminado de cierre. Si las identidades solo pueden leerse a contrapelo, vale decir específicamente no como aquello que fija el juego de la identidad de la diferencia en un punto de origen y estabilidad, sino como lo que se construye en o a través de la diferencia, y es constantemente desestabilizado por lo que excluye. ¿Cómo podemos entender su significado o teorizar su surgimiento? En su importante artículo, diferencia, diversidad y diferenciación, Aftar-Bram, 1992, formula una significativa serie de preguntas planteadas por estas nuevas maneras de conceptualizar la identidad. Pese a Fanon, todavía deben emprenderse muchos trabajos sobre el tema de la constitución del otro racializado en el dominio psíquico. ¿Cómo debe analizarse la subjetividad poscolonial racializada y de género? ¿El hecho de que el psicoanálisis privilegie la diferencia sexual y la primera infancia limita su valor explicativo en el concerniente a ayudarnos a comprender las dimensiones psíquicas de fenómenos sociales como el racismo? ¿Cómo puede articular el orden simbólico y el orden social en la formación del sujeto? En otras palabras, ¿cómo debe teorizarse el vínculo entre la realidad social y la realidad psíquica? 1992 Lo que sigue es un intento de empezar a responder esta decisiva pero perturbadora serie de preguntas. En algunos trabajos recientes sobre este tópico me he apropiado el término identidad de una forma que, sin duda, no es compartida por muchos y tal vez no sea bien entendida. Uso identidad para referirme al punto de encuentro, el punto de sutra entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y por otro, los procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. Son el resultado de una articulación o encadenamiento exitoso de sujetos en el flujo del discurso, lo que Stephen Hall llamó Una intersección en su artículo pionero Sutur o Suture Una teoría de la ideología no debe iniciarse con el sujeto sino con una descripción de los efectos de sutura, la efectuación del enlace del sujeto con estructuras del sentido. Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la vez que siempre sabe, en este punto nos traicionan lenguaje de la conciencia. Que son representaciones, que la representación siempre se construye a través de una falta, una división, desde el lugar del otro y por eso nunca puede ser adecuada, idéntica a los procesos subjetivos investidos en ella. La idea de que una sutura eficaz del sujeto a una posición subjetiva requiere no solo que aquel sea convocado sino que resulte investido en la posición significa que la sutura debe pensarse como una articulación y no como un proceso unilateral. Y esto, a su vez, pone firmemente la identificación sino las identidades en la agenda teórica. Las referencias al término que describe la convocatoria hecha al sujeto por el discurso, la interpelación, nos recuerda que este debate tiene una prehistoria significativa e inconclusa. En los argumentos suscitados por el artículo de Althusser, la ideología y los aparatos ideológicos del Estado, 1971. Este artículo introdujo la noción de interpretación y la estructura especular de la ideología en un intento de eludir el economicismo y reduccionismo de la teoría marxista clásica de la ideología y de reunir en un único marco explicativo tanto la función materialista de esta en la reproducción de las relaciones sociales de producción marxismo como por medio de los elementos tomados de Lacan. En su reciente análisis de este debate, Michel Barnett hizo mucho para demostrar la naturaleza profundamente dividida y contradictoria del argumento que Althusser empezaba a plantear. En este artículo, los dos aspectos del difícil problema de la ideología quedaron fracturados y desde entonces se asignaron a polos diferentes. No obstante, el ensayo sobre los aparatos como ha llegado a conocerlo resultó ser un momento muy significativo, aunque no exitoso, del debate. Jacqueline Rose, por ejemplo, sostuvo en Sexuality in the File of Vision en 1986 que la cuestión de la identidad como se constituye y mantiene es por lo tanto el tópico central por medio del cual el psicoanálisis entra en el campo político. Esta es una razón por la que el psicoanálisis lacaniano llegó a la vida intelectual inglesa vía el concepto althusseriano de la ideología a través de los caminos del feminismo y el análisis cinematográfico, un hecho a menudo utilizado para desacreditar a los tres. El feminismo, porque la cuestión de cómo se reconocen los individuos en cuanto varones o mujeres. La exigencia de que así lo hagan parece mantener una relación fundamental con las formas de desigualdad y subordinación que aquel procura cambiar. El cine, porque su poder como aparato ideológico se apoya en los mecanismos de identificación y fantasía sexual en los cuales al parecer todos participamos, pero que fuera del cine solo se admiten en su mayor parte en el diván. Si la ideología es eficaz, ¿por qué funciona en los niveles más rudimentarios de la identidad psíquica y las pulsiones? Rose, 1986 Sin embargo, si no queremos pasar directamente de un reduccionismo economicista a un reduccionismo psicoanalítico, es necesario agregar que, si la ideología es eficaz, se debe a que actúa a la vez en los niveles más rudimentarios de la identidad psíquica y las pulsiones. Y en el nivel de la formación y las prácticas discursivas constituyentes del campo social y los verdaderos problemas conceptuales radican en la articulación de estos campos mutuamente constitutivos culturales. Gracias por ver el video.